10 Doramas Japoneses Online que no te puedes perder en el 2019 10. Kakafu Kaka, uno de los mejores doramas japoneses del 2019 Cuenta la historia de una chica llamada Teradaki de 24 años Que se encuentra soltera debido a la infidelidad desde su ex novio En esta situación, se encuentra con su antiguo compañero de clase en secundaria, Ongyo Tomoya El joven tiene problemas de disfunción eréctil y pide ayuda a Terada para solucionar esta dolencia Es uno de los doramas japoneses online que te enganchará por su curiosa historia 9. Gungaku Shoho Basada en el webcomic Gungaku Shoho de Mayaka Nakano Relata la historia de una mujer de 26 años, Kanoko Tsukisiro, que desconoce lo que es el amor Ella trabaja en una editorial, en donde conoce al novelista Sakukagaya, que no puede amar A pesar de su falta de amor, entre ellos empieza a surgir una relación romántica Uno de los doramas japoneses subespañol más recomendados para este 2019 8. Radiation House Un entretenido dorama japonés donde se conjugan el misterio, el drama y la medicina Se relata la historia de Igarashi Iori, un talentoso radiólogo, que tiene el convencimiento de que la verdad de las cosas se plasma a través de las radiografías Junto a su compañera Amakasuan, empiezan a resolver numerosos casos de pacientes a través de su ingenioso método Uno de los doramas japoneses que tienes que ver este año 7. Shoplifters Un película dramática que cuenta la historia de Osamu Un esforzado jornalero que encuentra a una niña abandonada en medio de un frío glacial A pesar de las reticencias de su esposa y sus escasos recursos, deciden adoptarla A pesar de tener una vida difícil, la familia vive una existencia aparentemente feliz Un relato interesante con una enseñanza moral de fondo 6. Fruits Takuaipin Tras la K Da en desgracia de la compañía en donde trabajaba, Osamu regresa a su ciudad natal Allí en un restaurante de ramen, se encuentra con un misterioso hombre llamado Misugi Viendo la situación en que se encuentra Osamu, desempleado y sin dinero, le ofrece trabajo Él acepta, lo que no sabe es que servirá como gerente para un negocio de prostitución llamado Fruits Takuaipin Uno de los doramas japoneses subespañol con una historia más intrigante 5. Yurwao Tanoshimi de Sitane Uno comedia romántica que cuenta la historia de Takumi Tatsuki Un muchacho japonés aficionado al videojuego dragón que es décimo Con el tiempo traba amistad con uno de sus compañeros de equipo, llamado Gorosan Esta relación fructifica y un día quedan juntos para verse en persona Cuando se encuentran Takumi se sorprende al ver que Gorosan es una chica que se llama Miyako Okamoto con un estilo particular De los doramas japoneses online con una historia más divertida 4. Kei Gisero Un dorama policial que relata la historia de Rekiriko Tokiya de 51 años Un excelente detective de Kyoto Tras perseguir a un sospechoso cae en una piscina de una fábrica abandonada Al despertar en el hospital, se da cuenta que no puede recordar nada desde los 31 años Además, su personalidad ha cambiado Su carácter seguro cambia a una personalidad más tímida Pero su sentido de la justicia no ha cambiado y empieza a resolver los casos de una forma diferente 3D Godwife Uno de las más interesantes doramas japoneses online del 2019 Kyoko Asumi es una ex abogada que dejó su trabajo para convertirse en ama de casa y madre Su marido es un fiscal de élite Pero, repentinamente, es acusado de corrupción y se descubre que tenía una relación con otra mujer La vida de Kyoko da un giro de tricentésimo sexagésimo y retoma su trabajo como abogada, que no ejercitaba desde hacía 16 años Por tanto, acaba su vida de buena esposa 2-3D Kanoho Real Gel basada en un famoso manga japonés Cuenta la historia de Ikaru Tsutsui Un tímido estudiante de secundaria que denuncia a todo para jugar a los videojuegos y ver anime Sus compañeros de clase, ni siquiera saben que existe Pero este paraíso 2D se ve roto con la aparición de Hiroa Ikarashi Una hermosa chica que confiesa su amor por él ¿Romperá el caparazón de Tsutsui? Un Asako Ili Un drama romántico que expone la historia de Asako Una joven de 21 años que vive en Osaka Allí se enamora de Baku, pero este la abandona sin motivo Dos años más tarde traba relación con Johei Que se parece mucho físicamente a su expareja Aunque su carácter es completamente diferente Asako se enamora de él Uno de los mejores dramas románticos japoneses ¡Suscríbete al canal!